¡Largaron 1700 metros a pura emoción! Queda en el último lugar la participante número 6, Achitos. Sale enseña a la cancha la número 7, la debutante, La Habana. En el segundo lugar, un cuerpo más atrás lo hace la participante número 4, River Lady Love. Gana terreno ya la enmascarada número 6, Achitos, que se va a quedar en la segunda ubicación. Cuarto puesto para la número 5, Cortez AGG. Cierra ahora la marcha la número 1, Tía Miriam. Primeros 400 que se van en 23 segundos con 18 centésimas. En la primera ubicación contra las tablas lo hace la número 7, La Habana. A su costado exterior lo hace la participante número 6, Achitos. Ocho cuerpos más atrás aparece la número 4, River Lady Love. Al cuarto lugar la número 1, Tía Miriam. En la primera ubicación ahora la número 6, la enmascarada, Achitos, por afuera, por adentro. En la segunda colocación la número 7, La Habana. Al tercer puesto arriba la número 4, River Lady Love. Al quinto lugar lo hace el Tía Miriam. Cierra la marcha ahora la número 5, Cortez AGG. Primeros 800 en 48 con 63. En la prueba de la competencia la número 6, Achitos. Segundo lugar ahora para la número 4, la argentina, River Lady Love. Cuando las de la primera ya están en la recta final. En la primera ubicación la número 6, Achitos. Segundo puesto para la favorita del juego la número 4, River Lady Love. Al tercer lugar la número 1, Tía Miriam. Cuarto puesto para la número 5, Cortez AGG. Al centro de la cancha se mueve y va tomando la primera colocación la número 4, River Lady Love. Entra fuerte por el costado exterior, la número 1, Tía Miriam. Cabeza a cabeza, en reunido final. La primera del sábado en Maroña, por afuera, la número 1, Tía Miriam. Ganó y cruzaron el disco. ¡Gracias! www.arriーン.com.ar Gracias por ver el video.